Otra de las preocupaciones es el tema de saneamiento. En el tema de saneamiento se están considerando más de 5 millones para agua potable y alcantarillado para la comunidad de Cupisa en Andaguay, las 5.8 millones para agua y alcantarillado en San Felipe, Jaén, Cajamarca, 3.5 millones rehabilitación del sistema de agua potable en la zona de Yurayacu, en San Martín, 5.9 millones para la ampliación de agua y alcantarillado del sector noreste de Tarapoto, 3.6 millones para la rehabilitación de todo el sistema de agua y alcantarillado de la zona del Alto de la Alianza.